Música Hola, yo soy Camilo Jiménez, director de la compañía Dos Puntos Circo. La compañía lleva 15 años de trayectoria. Se especializa en la creación y circulación de espectáculos de circo a nivel nacional e internacional. Música Bueno, la compañía inició en Barcelona, España, con mi co-directora. Ella creó este proyecto como proyecto de grado de su formación artística en circo. Y desde ahí ha iniciado como todo este recorrido, por indagar y buscar crear y transformar, digamos, un poco la realidad a través del arte. Música Hemos creado diferentes espectáculos durante nuestro recorrido. Este último año creamos dos espectáculos. El Kuka Kui, que es un espectáculo que hemos circulado por el Festival de Teatro de Bogotá, el Libro Americano, entre otros. Y Esmeralda Negra, otro espectáculo que hemos circulado también por los escenarios del distrito. Música Por la parte pedagógica manejamos diferentes programas de formación. Un laboratorio especializado en la creación de espectáculos de pequeños números, piezas cortas de danza, de teatro, de circo. Y bueno, eso lo realizamos cada seis meses. Música Ahorita actualmente estamos lanzando un nuevo proyecto de la compañía que se llama Casa Secreta 202. Es una sede propia de la compañía donde estamos realizando diferentes tipos de actividades artísticas. La buscamos como lugar de residencia y creación artística, donde artistas pueden ir, crear, buscar toda su necesidad artística en este lugar. Y también tenemos programas de formación. La casa está ubicada en la calle 34, número 21-34, en la localidad de Teusaquil. Bueno, aquí estamos en la sede de la compañía, Casa Secreta 202. Bienvenidos. Música Bueno, acá estamos en una de las salas del espacio. Aquí es un salón de danzas, también para hacer cosas de circo como para de manos, cositas pequeñas por la altura. Y acá hemos realizado varias actividades también. Espectáculos que se han realizado en este espacio, allí atrás el público. Y bueno, es uno de los salones que tenemos disponibles. Música Bueno, aquí estamos en uno de los salones, Salón 2. Acá se han hecho varios performance también, cosas de danza y pues también todo el tema de las escaleras. Se pueden intervenir en varios escenarios y espectáculos que hemos realizado acá. Música Bueno, aquí estamos en el espacio El Jardín, que es como la terraza de nuestra casa. Y bueno, que realizamos pues todo tipo de espectáculos, el público se hace en diferentes partes del espacio. Música En Bogotá pues ha tenido muy buena acogida. Digamos que los espectáculos siempre tienen un mensaje y una reflexión. Entonces, más allá del virtuosismo del circo, buscamos una reflexión en el espectador. Y eso pues ha generado muy buena acogida. Nuestras redes sociales son página web www.circo.com Instagram, arroba2.circo Y casasecretado02.instagram Y casasecretado02.instagram Música 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 Música